es un tema que está muy viral y hoy amaneció más viral todavía porque lo han compartido a nivel ya internacional y es que la policía aquí en los recorridos se fue mirar un vídeo donde un policía le está acomodando el pantalón a un jovencito verdad entonces mucha gente se ha incomodado yo voy a explicar cómo yo obtengo el vídeo que el filo me llamó ahorita me dijo atención es vía el filo noticias son unos recorridos que se hacen que lo que filo está jodiendo por crédito y no se lleva también porque fue el que hizo su baño ese día y filo vaya ese día y baño yo veo los recorridos todas las noches más el periodo filo estaba viendo el en vivo cuando el sábado para el domingo en la noche ya noche ya madrugada estoy viendo el vídeo vi la acción de la policía con los ciudadanos dije guau pero estos son unos cortecitos que están como jocos y se pueden como ir y al otro día como que no me acordé y no le di mucha mente luego veo en las redes sociales en la noche ya del domingo que hay unos cortecitos virales no ese sino otro que lo incluso lo subió ramón tolentino y varias páginas de la capital y varias plataformas hablando de eso yo como sabía que había un más corte fui al al aire del filo y cogí ese corte también que fue uno de los primeros que yo vi fue como a la una de la mañana lo subí no le di no le di lo crédito lo subí bien o mal y no le di lo crédito ni nada cuando yo me levanto ustedes saben que los lunes yo me levanto tarde a las 10 11 de la mañana veo que la primera notificación que me sale ramón tolentino te mencionó en un comentario o sea reporte o eso que eso que publicamos y señores o está viral por todos los lados sólo sólo ha compartido todo el mundo señores y es que el cuestionamiento es está bien o mal lo que hizo el policía realmente tú sabes que nosotros estamos en un pueblo que un poquito complicado y jodón y más cuando la policía usa ciertos poderes me entiende abusan un poquito del poder porque ok vamos a enfocarnos en el pantalón son cosas de moda yo entiendo que por eso tú no puedes maltratar a un ciudadano y para hacerlo pasar vergüenza antes de todo el mundo tú lo estás revisando que no tiene los papeles no tiene la ciudad sea lo que sea pero ese acto yo creo que no está mal que no está bien de parte de la policía de parte de ese sargento creo que comandante comandante la entonces creo que no está mal creo que tienen que bajar un poquito a eso no 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 diga que lo saquen así no como bajarle un poquito a eso porque el ciudadano tiene derecho señores a vestirse o apelarse como le dé la gana porque si nos vamos los 80 los papás y los abuelos de nosotros tenían uno afro y la patilla que era vaina pero si nos vamos a los 60 y 50 en la fiebre de los bidders ahí empezaron los pantalones campana donde la gente estaba acostumbrado a usar trajes de tela pero si nos vamos a los años 20 y 30 las mujeres empezaron a usar los pantalones cortos o sea que son expresiones de moda que van trascendiendo durante el paso del tiempo siempre viene una moda diferente en actualidad tenemos esta moda donde los muchachos tienen una moda que tiene ya como 20 años de los muchachos usan los pantalones por abajo me entiende entonces yo entiendo que por eso si el muchacho tiene su cédula tiene su papel y tal día yo entiendo que por un pajón y por tener pantalón abajo por el muchacho está en su texto y su vaina no hay que llevar sólo o tratarlo mal me entiende porque al final es un ciudadano y yo entiendo que por eso no hay que desnigrarlo yo entiendo que se debe la policía debe dejar un poquito ese abuso de poder y tratar de me entiende de hablar con la de ser más sensible con la gente si usted está en falta si usted no tiene luz y usted no tiene los papeles si no caigo la cédula venga para el camión pero de una manera decente que el pueblo vea que usted está porque realmente yo están haciendo un trabajo yo venía bajando a mi casa a los rieles a los maestros y ellos venían cruzando me paran me paran un segundo de que vieron que era yo me dio en banda y yo me sentía tan heavy porque yo dije guau qué bacano la policía patrulla no se hace súper ya no va a pasar nada por aquí porque anda anda todo el mundo pero este este el pedacito que está un poquito incomodando a todo el mundo por la forma como el policía trata el ciudadano es que ahora para los dominicanos que no lo sepan en san francisco de macorís la policía inauguró un nuevo departamento que se llama departamento de control de pantalones ese fue el nuevo departamento que que hizo la policía señores que pena ver este tipo de acciones en una policía que está en medio de un proceso de transformación policial estas son de las cosas que hacen que cierta juventud y ciertas personas ustedes no ven esos vídeos donde la gente le entran a pedrar a la policía donde la gente lo agrede usted sabe por qué precisamente porque hubo una policía que se encargó durante mucha década de maltratar a la población y por eso que viene ese odio generalizado de que muchas generaciones no quieren saber de policía en los últimos tiempos se ha trabajado duro para cambiar ese odio y una policía más cerca a la permisito por favor para la llamada un momentito para tener a la policía un poco más cerca del ciudadano sin embargo es penoso que algunos policías todavía no entiendan cuál es su función que es cuidar y proteger bienes y propiedades una frescura y yo espero que uno de esos padres un día ponga un ejemplo y someta la justicia como usted te acuerdas que llevaron a pelar una vez que lo sometan también porque esas no son funciones de la policía la policía debe de tener claro cuál es su rol eso es un asunto de formación son los padres que deben de educar a sus hijos y decirle cómo deben dar el vestido pero vamos a darle paso a la llamada que nos habla se fue está bien que llame que llame ahora para que quería terminar esa idea son de las cosas señores que hacen que uno se moleste al ver este tipo de accionar de manera arbitraria de manera abusiva usted sabe por qué porque no conozco a ese joven vamos adelante la siguiente llamada saludo buenas tardes panel como adelante áriz mendí con mucho respeto de ustedes todos y específicamente en este momento acabo de sintonizar y me encuentro con este por lo menos esta situación yo quiero decirte ariz mendí que supongo que tú eres un profesional a nivel académico tú tienes que saber que la policía en el mundo entero no es un organismo para organizar cumpleaños y dar charlas de crecimiento y cosas así la policía tiene la función en toda parte del mundo de prevenir y perseguir el crimen prevenir y perseguir el crimen a través del orden y y la supervisión el chequeo la inspección en el mundo entero ahora mismo en españa se está llevando a cabo un unos juicios legales porque uno un muchacho víctima de la droga arremetió cuchillo en mano contra unos policías en españa hace ya un par de años y los padres o la madre de ese muchacho dominicano quieren que a su modo a su gusto la justicia española se pronuncia a favor de ella sin embargo en todas partes del mundo la policía tuve que son como medio agresivo como medio porque que es el papel de la policía si a ti te robaran algo si a ti te hubiesen atracado anoche hoy tú estuviera hablando muy contrario a como tú estás hablando en este momento muchísimas gracias caballero por el favor de su llamado un honor contar con con su audiencia es que hablé bastante claro y por eso incluso no quería que me interrumpieran con la llamada para hablarle más claro todavía no es que yo estoy en contra de la labor policial yo lo que estoy en contra es de esa acción policial usted sabe por qué porque dígame en qué momento a quien les roba porque un joven ante con un estilo por ejemplo no a cabello largo usted ha visto no cabello robando usted sabe por qué yo me incomodo porque en república dominicana todavía se tiene el chip hay caigo y la policía tiene un organismo de saber quién es el delincuente y todo el mundo sabe dónde están los delincuentes en este país y esos jóvenes que ustedes ven ahí en su gran mayoría que no son todos que son delincuentes los jóvenes de barrio en su gran mayoría usted lo ven ese estilo y cuando tú entra el currículo de ellos son ingenieros de sistemas o trabajan música estudian y demás es que tenemos que romper con eso mi estimado yo no estoy para nada en contra de lo que es el chequeo policial ahora bien ahora bien yo si soy un ciudadano que estoy 100% a favor de que se todo sea en el marco de respeto porque porque vamos a imaginarnos que ese joven hubiera reaccionado de otra forma molesto porque si tú eres policía tú me vas a detener detenerme no hay problema pídeme documentación y demás pero no me esté levantando el pantalón como si tú fuera mi mamá me entiendes porque bro ya yo no me estoy resistiendo tú me tiene ahí dime documento mire señor porque quién les habla señores yo usaba trenza oíste y yo usaba jordan y yo andaba en un motocito azul recuerdo y la policía me donde quiera me paraba simplemente porque yo tenía trenza y cuando yo delinquido y es que me conoce desde barrio sabe cuando yo delinquido nunca entonces la policía tiene que romper con esa bajona de moda vamos a llamar llamada buena buena pero final sobre eso eso está viral en el país entero eso es algo que demigra este niño a esta juventud claro esta policía son unos abusadores yo veo esto muy mal de noche esto la televisando esta gente humillando la que son una humillación y a este señor que llamó que habló si ese niño le puso lo atacó le hizo algo que le ponga la querella yo no lo conozco este muchacho pero eso está muy mal ahora creo que el operativo debe ser para todo porque aquí los haitianos hacen de todo y nadie dice hermana y andando por su casa sin un atenacimiento de qué sector de yo vivo en los piantini usted vive en los piantini verdad vamos a imaginarnos usted nunca ha sido delincuente ni nada por el estilo ni consuma droga y yo le aseguro a usted que si la policía va a su sector y le dice dama quiénes son los ladrones de aquí a que usted lo conoce claro que lo conoce ya que usted sabe quiénes son los que están en malo paso como decir todo el mundo sabe pero la policía no sabe eso 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 una frescura mayúscula y dinero pero desafino yo por el ponimiento a comentar ya es solar mientras ni lo veo es que es no gracias por el favor de eso llena son importantes los en vivo porque si no yo te di yo te en contra de no 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 pero son importantes porque si no hubiese sido por eso nosotros no nos damos con otra vez que ya cualquiera graba te voy a decir porque no estoy de acuerdo en los en vivos y los muchachos saben que son míos te voy a explicar camila por ejemplo está siendo perseguida acosada por una expareja usted está poniendo un ejemplo y camila coincidencialmente decide venir a la ciudad a una diligencia x aparece inmediatamente vamos a ver este otro aparece inmediatamente esta caravana este disparate porque yo creo que en el único país del mundo en toda la policía diga patrullando así diga a lo loco eso va eso es anticonstitucional eso va contra la usted no lo sabían eso que eso es un derecho fundamental que nos están violando como constitución porque la policía está supuesto a tener otro tipo de accionario no ven y para míralo ahí bebé pero para no para seguir con lo de la es por ejemplo ponerte un ejemplo y en una transmisión en vivo la policía en un chequeo rutinario viene y para el vehículo donde tú estás en algo donde todo el mundo ya sabe que camila está aquí en macorri y si ese obsesionado te ven y la o se hace famoso un cárter mira anda camila que tu vida corre peligro eso es por ponerte un ejemplo me doy entender pero entonces entra también lo que es el derecho de privacidad y quién les habla es una persona que vive en los medios grabando gente pero hay una hay un detalle cuando yo voy a grabar una persona yo le pregunto puedes hacer el favor de concedemos una entrevista esto aquello lo otro yo no puedo llegar en un hecho donde la policía está haciendo una ruta algo rutinario me doy entender a venir con una cámara a grabar a todo el mundo ahí por las razones ya mencionada hay muchísimos casos de que podríamos poner miles de ejemplos de por qué no estoy de acuerdo con eso ahora bien yo también soy de los que digo en eso en esos operativos que hace la policía que eso no es más que para molestar al ciudadano común y corriente porque porque si ustedes calculan todos los días sale la policía eso y escasas veces ustedes ven que agarran un delincuente escasas veces van a sorprender tú sabes por qué porque si nosotros tres andáramos atracando o en malos pasos como dicen los viejos y nosotros observamos una centella policía de lejos que vamos a hacer nosotros vamos a seguir por ahí entonces aquí sigue por ahí sigue por ahí el ciudadano que no tiene nada entiende y yo no te niego de que un día más que otro sorprendan doblando una esquina sorprendan a que perfecto es que ese es el deber de la policía pero ahora bien de que anden 800 cámaras atrás de la policía que san francisco de macorris con el respeto de todos los muchachones yo no estoy de acuerdo con eso porque que el ser humano tiene intimidad y cuando tú por ejemplo que la policía te para para los rutinarios de papel de papeles y te meten toda esa cámara para allá está bien te soltaron pero tú le puedes decir por ejemplo otro ejemplo tú puedas pedir un dolor de tu sale de trabajo la gente que trabajan de noche o van a cenar a su casa y que patrón lo vea o pero fulano tiene que tener trabajo y mira dónde está entiende son demasiadas las cosas que se han convertido en rutina pero realmente están mal no debieran ser así y por eso yo no y para dejar mensaje claro no es que no está no es que estamos en contra de la policía nosotros lo que estamos en contra de ese accionar de acciones porque ese es un accionar que puede traerle problemas a la misma policía esos chamaquitos que son serios que son estudiosos puede darse una situación hay porque ustedes le están faltando el respeto a ellos y usted debe hacer que un muchacho de esos fracasos de fracasar con uno de ellos entonces vamos a manejar no hay porque se ha jodido demasiado por lograr una reforma policial para que uno por un simple vamos a decir porque un momento alegre si uno solo si eso 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 realmente no es la forma no es la forma uno solo realmente así es